¡Suscríbete al canal! Simplemente que hay tres centenarios para festejar, por un lado los 100 años del rotarismo, por otro lado en el hemisferio sur, por otro lado 100 años de la fundación rotaria y por otro lado que en este 2018 se conmemora el primer siglo del Automóvil Club del Uruguay con muchísimas actividades, ya lo hemos difundido a través de Más Motor en entrevistas reiteradas que hemos hecho con su presidente Jorge Tomasi, de la gran cantidad de actividades que hay centradas en el Automóvil Club del Uruguay en este año al cumplir 100 años la institución y que se suma esta fundación y el rotarismo para este rally solidario. Contanos de qué se trata. Sí, bueno exactamente, como bien decías el Automóvil Club cumple 100 años y es la institución que organiza, fiscaliza y hace todo el trazado de ruta de este rally. El rotarismo en el hemisferio sur también cumple 100 años. Recordemos que el rotarismo en el mundo se fundó en 1905 en Estados Unidos y en 1918 ya se crea aquí en Uruguay con el Rotary Club de Montevideo, que es el pionero no solo de América sino en todos los hemisferios sur. El Rotary Club de Montevideo es padrino después de clubes tan importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago. El tercer centenario que estamos festejando es el centenario de la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es la parte de Rotary que financia proyectos de obra social en todo el mundo y recibe aportes de todo el mundo. El principal aporte que recibe la Fundación Rotaria, ¿sabes de quién es? De la Fundación de Bill Gates. Bill y Melinda Gates es uno de los mayores impulsores de la Fundación Rotaria. Los creadores de Microsoft. Exactamente. Y uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico o el segundo según como se mida, pero es importante que una persona tan destacada en el mundo como él aporta a la Fundación Rotaria muchos miles de millones de dólares justamente para hacer obras en el mundo. Qué bueno. Es importante eso de la creación de la conciencia de figuras encumbradas desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista intelectual que son figuras mundiales y que además tienen un poder económico importante que se fijen en este tipo de identidad y en lo que ellas hacen como para poderlas ayudar. Porque lamentablemente en el mundo que vivimos hoy sin la ayuda económica, por más que sean cosas de mucho condimento espiritual y mucho contenido de nosotros mismos, pero necesitamos del dinero. Entonces es fundamental el apoyo de estas personalidades. Exactamente. Uno de los proyectos más importantes, yo diría el proyecto emblemático que tiene la Fundación Rotaria en el mundo, es la erradicación de la polio en el mundo. Es decir, desde 1985 hay un proyecto en el cual se han vacunado miles de millones de niños y se ha prácticamente erradicado la polio en el mundo con este movimiento de Rotaria, digamos, asociada con la Organización Mundial de la Salud, pero básicamente son rotarios que van y vacunan personalmente a niños, digamos, la gotita en la boca. Tanto es así que han quedado solamente un par de países que son Pakistán y Afganistán, donde se han registrado del orden de 20 casos este año. Pero como ves, países en guerra además, con muchísimo conflicto. Y países con mucha dificultad para acceso y con un tema también cultural importante, porque hay ciertas restricciones que la cultura y la religión imponen y entonces es muy difícil la llegada. Pero eso te habla de la realmente efectividad que tiene Rotary en los proyectos que emprende. Y justamente el rally este que estamos haciendo es un rally que lo hemos bautizado Rally Solidario, porque la idea es recaudar fondos para las obras sociales. Y un poco estoy aquí hoy para invitar a la teleaudiencia a venir a divertirse y al mismo tiempo colaborar con las obras sociales. Es un rally de regularidad, esto debe quedar claro, no es un rally de velocidad, puede participar gente amateur, gente profesional, gente principiante con su auto de calle, no tienen que tener un auto preparado, no tienen que tener la experiencia de ser pilotos oficiales o profesionales de rally. Es una cuestión amigable que tiene este perfil deportivo entretenido, con un poquito de adrenalina, pero que además, como señalabas tú, tiene este trasfondo de estar colaborando con obras sociales que lleva adelante el Rotary. O sea que voy, me divierto, paso un día estupendo, porque veíamos el mapa recién que recorre lugares muy lindos del departamento de Maldonado, todo el eje de la Ruta 39 hasta Iguá, después la zona de Manantiales. Y además estoy ayudando, o sea, con mi diversión estoy ayudando socialmente, que está muy bueno eso. Correcto, muy buena tu apreciación. Bueno, realmente nosotros, o mucha gente, tiene la imagen del rally de esos autos corriendo por barriales, lodazales, atravesando ríos y dunas, nada de eso. Este es un rally de regularidad, no de velocidad, en el cual prima el espíritu solidario, más que el espíritu de competición, va a transitar por rutas nacionales en muy buen estado, lo cual no supone... La Ruta 39 hasta Iguá está impecable. Está perfecta, exactamente. Bien decías, el recorrido, digamos, vamos a salir de la Casa Rotaria, que está en la Avenida Roosevelt, en la Parada 10, de ahí a la Barra, de ahí el Camino de Busquiza, Ruta 9, Ruta 39 hasta Iguá, ahí hacemos una parada en Iguá. ¿Los va a recibir la Alcaldía de Iguá? Estamos en ese proceso, pero sí, ya la Alcaldía de Iguá, en otras oportunidades ha hecho este tipo de recibimientos, tiene un muy acogedor, muy cálido, y así que pensamos justamente eso también. Volvemos por Ruta 39, la 104, hasta Manantiales, terminando ahí el rally. Después volvemos a Casa Rotaria, en la cual hacemos una cena de camaradería y la entrega de premios. Es importante destacar, digamos, que este circuito no implica ningún riesgo para los autos. Como bien decías, tenemos tres categorías. Tenemos la categoría debutante, en la cual puede participar todo el mundo, porque la idea es ir a divertirse, ir de repente piloto que piloto, y llevar a los hijos o los nietos en el auto como paseo. No van a ser velocidades excesivas. Tenemos una categoría Mater, para la gente que ya tiene alguna experiencia, y tenemos la categoría de Profesionales, para la gente que sí, que va con su auto ya preparado, que acostumbran a correr y que van a ir al segundo. El rally de regularidad se destaca por tener una serie de puntos de control en el trazado, y uno tiene que pasar por esos puntos de control al minuto y segundo exacto, y obviamente el que es más regular es el que gana la competencia. No es fácil la regularidad. Para nada. Uno piensa que de pronto decir, bueno, yo pongo el auto 60 o 70 y me mantengo allí, ya está. No, no es. No es así porque, además hay que controlar la sinusidad de la ruta, subidas y bajadas. El mantener la velocidad en sí no es nada fácil. Hoy en día tenemos autos con velocidad crucero que, bueno, es una papa, pero en realidad la mayoría no se trata de eso, sino de una cuestión de talento y de atención y de un poco de ganas y de oficio para mantener esa regularidad y cumplir con todos esos puntos de control que van a establecer, bueno, tal vehículo fue el más regular en el trayecto y es el ganador del premio. Exacto. Y aquí se destaca la labor del copiloto, porque el copiloto es el que tiene que indicarle al piloto, bueno, más rápido, más lento, aquí y allá, recuperar tiempo si hubo pérdida de tiempo. Entonces es fundamental que el copiloto, que es además el que lleva el cronómetro. Claro, va trabajando con los tiempos, con la distancia, con la velocidad. Y marcando el pasaje por los puntos de control. Quisiera comentar un poco del tema de los costos. Eso te iba a preguntar. El costo por vehículo, por tripulación, son 2.000 pesos, eso incluye al piloto, al copiloto, incluye la cena de camaradería al final e incluye el seguro para el vehículo, porque como ustedes saben, el vehículo particular tiene su seguro particular, pero esos seguros tienen cláusulas de exclusión que no cubren competencias deportivas. Entonces uno podría pensar, bueno, voy con mi auto, tengo seguro, estoy asegurado, no. Pero como quedan al descubierto, en este caso hay un seguro específico que contratan ustedes y que lo trasladan a los competidores para que estén todos tranquilos. Para que estén todos cubiertos. Por otro lado, es el Automedic Club, el que organiza todo el trazado de la ruta, la fiscalización, lo cual es una garantía, como bien decías al principio, esto es una actividad más en el marco del festejo del centenario de la creación del Automedic Club. Y quería agregar de que a veces hay personas que tienen su comercio, su marca y quisieran hacer publicidad en su vehículo, por mil pesos adicionales podemos poner la publicidad en su vehículo. Obviamente también estamos vendiendo publicidad, buscando sponsors, que van a ser en función de stickers en los autos, en el capó, en las puertas, o banderas y banners en los puntos de largada y llegada. Y eso también es una posibilidad que tienen las personas para colaborar con esto, que en definitiva es lo que se apunta a un espíritu de colaboración con las obras. No me quedó claro eso de que pueden poner el aviso de su negocio. O sea, yo tengo una ferretería... Claro, vos tenés una ferretería, tenés un sticker de tu ferretería... Tengo un sticker, pero para ponerlo en mi auto... Lo ponés en tu auto. ¿Y tengo que pagar? Mil pesos por la publicidad en tu auto, claro. Es una posibilidad, digamos, adicional. Bien. Bueno, muy bien. Así que, ¿y para inscribirse cómo hacen? ¿Dónde tienen que ir o es vía internet? A ver, tenemos dos maneras. Una, tenemos una dirección de correo electrónico, que es rallyrotariomaldonado.com. Lo repito, rallyrotariomaldonado.com. Rally con E-L-L-E-Y. Nos envían un correo ahí y les enviamos el formulario para inscripción y la forma de hacer el depósito. También tenemos un teléfono que es el 095-112-794, repito, 095-112-794, por si quisieran solicitar información adicional. Y además también para la contratación de la publicidad si hubiera personas que estuvieran interesadas en participar de esa manera. Muy bien. Bueno, muy lindo, ¿eh? Todo esto sábado 7 de abril, recuerden ustedes, en punto de partida en la Casa Rotaria, allí en la Avenida Roosevelt, cerquita de aquí del canal, y este viaje precioso en el rally solidario, competencia de regularidad, vean ustedes, Punta del Este, La Barra, San Carlos, Ruta 939, rumbo a la ciudad de Aiguá, está impecable. Toda la carretera, la Ruta 39, está hecha a nuevo. Van a ir todos con seguridad, con tranquilidad. Van a tener que ir ocupándose de lo que son los relojes y los controles del auto para la regularidad. No de los pozos, como ocurría hasta hace muy poco tiempo, que tenías que ir prestando atención con cuatro ojos a la ruta para no caerte en uno de los cráteres. Ahora es una garantía la Ruta 39, después la 104, que está muy buena también, que es la que pasa por la Fundación Pablo Echugarri, que desemboca allí en Manantiales, que también, como decía Ricardo, las rutas que han escogido por parte del Automóvil Club, no solamente son muy lindas del punto de vista visual, cuidado, no se vayan a distraer con los paisajes, sino que además están en muy buen estado. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos. Te vamos a invitar a que tomes un café en Café Bistró, Florida 898. Gentileza de nuestro auspiciante para que, bueno, puedas disfrutar un lindo momento allí. Fantástico, iremos a festejar el resultado. Ah, ahí está, buena idea. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Señoras y señores, volvemos con nuestro móvil en vivo, móvil de la mañana del 11, que presenta Residencial La Vileta. Allí vemos a Marcela González. ¿En algún lugar dónde te metiste, Marcela? Estás trepando, subiendo y bajando cerros. Adelante. Exactamente. Y no de la forma más cómoda, Marcela, porque viste que hoy te decía que estaba fresco a la mañana y ahora hace calor y de botas. No importa. De todas formas, cumplí el desafío de subir un tramo de lo que es el Cerro del Toro. La verdad, en este lugar maravilloso que es Piriápolis, donde hay mucha gente, muchos niños sobre todo. Y estamos específicamente con Carlos Rodríguez, que nos va a contar. Él es el encargado de hacer todos los tours místicos de Piriápolis. Y estamos parados sobre un templo. ¿Qué nos va a contar? Exacto. El Cerro del Toro es un templo a cielo abierto. El simbolismo del Tauro... Vamos a corredarnos a ver si lo pueden mostrar, ¿está? Sí, el simbolismo del Tauro, el altar iniciático para que el hombre renazca y se encuentre consigo mismo. Con toda la fuerza de la creación. Además, este lugar es un gran centro vibracional, donde el campo geomagnético, las líneas de fuerza, son más anchas de lo normal. Y es un buen lugar para venir a meditar y trabajar también a ritual o iniciáticamente. Qué lindo. ¿Esta es parte del templo también, esta parte? Vení, Carlos. Sí. Esto para la persona común vendría a ser como una mesa de picnic, pero para el iniciado o el místico es un ara o es un altar, donde aquí se acuesta el adepto y recibe su iniciación. Todo con la fuerza de la creación. Y el agua que sale de la boca del toro es una vertiente ciega que está entubada desde la época de Piriá. Inclusive Piriá la promocionaba como agua radiactiva. Y nosotros la medimos el año pasado con un medidor Geiger y anda en 40 US unidades. ¿Qué significa esto para los que no entendemos? ¿Qué es esta agua? ¿Qué es lo que tiene? ¿Propiedad? Tiene una vitalidad radioactiva. Por ejemplo, hasta 50 unidades es apta para la salud. Más de eso ya es nociva. Y esta anda en 40, o sea que es muy buena para la salud. ¿Cuánto veces tendría que tomar agua? ¿Para que me haga bien? Sí, por lo menos tres veces por día. Un vasito por día. ¿Y yo puedo tomar agua acá ahora? Sí, sí, sí. A ver. Vení, Carlos, mientras que vos me contás para... Es bien fresquita. Dale, tomá. ¿Has tomado? Siempre tomo. Sí, sí. Ay, me gustó. Tengo sed. ¿Y la gente acá viene a...? Viene a tomarla, la junta para las plantas. Voy a tomarte yo también. Dale, tomá vos también. Ahí está. Vamos a tomar todos. Ya no después podés tomar porque la verdad que está muy rica. No tiene... ¿Cómo, señora? El gusto es diferente al agua. No tiene gusto a cloro. No tiene gusto al agua de la canilla asqueroso, ni al agua de lluvia tampoco. Tiene otro gusto especial. ¿Usted dónde, señora? Yo soy uruguaya. ¿Usted es de acá? ¿Ha venido...? No, no, no. He venido muchas veces. Yo soy vieja, he venido muchas veces. Pero sí, es un agua especial. Es como el agua del Puma, que es un agua especial. Estaba escuchando lo que decía Carlos recién. Me interesa muchísimo porque, además, ya venimos de la rama. Pero quiero decir, es que es muy interesante lo que el señor estaba explicando para que la gente se entere, porque más de cuatro, incluso los niños. Mi nieto nomás, que quería subirse al toro, que tanto se lo habíamos dicho, porque lo trajimos para que él apreciara lo que es la naturaleza uruguaya. Le estamos mostrando el uruguaya. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Carmen. Carmen, la verdad que gracias. Además, qué lindo esto también, Carlos, de que la gente opine de lo que es este lugar y vemos que hay mucha gente acá. Es un lugar para toda la familia. O sea, uno recibe lo que está preparado para recibir. Y el agua está para todos. Es como la madre naturaleza se manifiesta para todos, no para unos pocos. ¿A qué hora es aconsejable venir? En la mañana temprano es bueno entrar antes de que pique el sol y subir hasta la cima, hacer una buena caminata, conectarse con la naturaleza, después bajar y refrescarse con el agua del toro. Qué rico. No, aparte está muy rica. ¿Cuántos escalones me quedan para subir a la cima? Son 80. 80 escalones. Y después hasta la cima tenés una media hora de subida, más o menos, con un par de descansos. Se aconseja subirlo a la mañana y bueno, después hidratarse también, ¿no? Sí, igual andar con cantimplora, ¿no? O cargar el agua acá con la cantimplora y subir con gorra, cantimplora y un bastoncito si tienen. Es lo ideal. Ah, está bueno eso. Y vos también haces otros paseos acá en Piriápolis. Sí, hacemos este y también hacemos Cierra de las Ánimas. ¿Cierra de las Ánimas? Hace mucho tiempo. Escuchame una cosa. Entonces, hoy es el del toro, pero después tenemos que hacer el otro. Sí, te da. Y bueno, si me desafiás así, ¿qué tengo que llevar? ¿Championes? Porque de bautás. Calzado fuerte, calzado fuerte. ¿Y a qué hora se hace? Y temprano también, desde las 9 en adelante. Bueno, sí me da, dijo el señor Carlos Rodríguez. Vamos a ver si me da. ¿Nano te da? ¿A Nano le da? Bueno, vamos a ver entonces si programamos entonces luego otro paseo por aquí. Importante, ¿este cerro tiene algún horario? Sí, tiene un horario desde las 9 de la mañana hasta las 19.30 ahora en horario de, vendría a ser de verano o de turismo. Después ella cuando se pone el sol se cierra. ¿Y cómo nos contactamos con vos si queremos tomar los tours? A Pro Tour Piriápolis o si no al celular o WhatsApp 099-152-953. Otra de las atracciones, Marce, que tiene Piriápolis, este es el Cerro del Toro. Bueno, donde la verdad que vemos que hay bastante gente que está disfrutando de esta semana de turismo, Semana Santa. Así que bueno, ustedes también pueden venir a disfrutar de esto y conocer un poquito más de la historia también. que tiene un montón de historia Piriápolis y es riquísima en ella. Marce, nos tenemos que despedir, nos despedimos con vos, Carlos. Gracias. Muy bien. Nos vamos con el agua, tomando agua, Marce. ¿Crees que te llevo un poquito? Y si te da... ¿Crees, Marce, un poquito de agua? Y si me da... ¿Viste qué desafío y si me da? La verdad que está buenísima, súper fresca. Qué bueno, ¿eh? Seguro que hay mucha gente que ni sabía de la existencia... Te juro que te la llevaba. Que hay mucha gente que ni sabía de la existencia de este toro en el cerro homónimo y de esa agua que le sale por la boca, lo que significa, las propiedades, la pureza, la posibilidad del paseo, de la caminata, de conocer un lugar que tiene mucha historia. Hay muchas cosas que están encriptadas de pronto bajo un frondoso follaje de un cerro y que lo vemos simplemente como una elevación más, como un accidente geográfico y capaz que no sabemos toda la riqueza que hay, todo lo que podemos aprender visitando estos lugares que los tenemos aquí, cerquita, al alcance de la mano, gratuitos, libres, para todo el público. Es realmente fabuloso. Así que muchísimas gracias, Marcela, por este aporte. Gracias a Carlos también por habernos dado toda esta información. Y cerramos el trabajo del móvil de la mañana del 11. Gracias, Marcela y Mariano. Será hasta mañana. Ahora les propongo hacer una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!